Bueno, pues nuevamente gracias por acompañarnos a esta primera sesión de trabajo, ya propiamente de trabajo académico del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin más, vamos a dar inicio a la conferencia con los comentarios de las dos académicas profesoras que nos acompañan a la ponencia del profesor Armin von Bogdandi. El profesor von Bogdandi no sólo es un viejo amigo de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino que es actualmente el director del Instituto Max Planck en Derecho Público Comparado y Derecho Internacional con sede en Heidelberg, Alemania. El profesor es profesor titular de Derecho Público en la Universidad Goethe, en Frankfurt, así como en la Rupert Karls Universität, no hablo alemán, en Heidelberg. Forma parte del Consejo de Directores de la Agencia Europea por los Derechos Fundamentales. Es autor de una cantidad muy importante de obras y hemos tenido además el honor de que sea también coordinador de obras colectivas editadas por este Instituto de Investigaciones Jurídicas y por el propio Instituto Max Planck en Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Quiero decir que con el equipo de trabajo del profesor von Bogdandi hemos impulsado desde hace tiempo, entre otras cosas, una agenda académica de investigación precisamente orientada hacia la creación, hacia la consolidación, hacia el impulso de un ius comune latinoamericano, que será el tema principal de su conferencia el día de hoy. Le doy la palabra al profesor Armin von Bogdandi agradeciéndole de nuevo que nos acompañe el día de hoy. Querido. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta presentación. Debo decir que estoy muy, muy agradecido de estar aquí hoy a hablar a ustedes y con ustedes en esta ocasión tan importante. También estoy muy contento que puedo empezar como el defensor del pueblo. Es decir que ya me liga muchísimo con esta institución, el Instituto de Investigaciones Jurídicas por otras causas del defensor, pero también son ya relaciones muy fuertes y muy fructíferas. Y, pero mucho más, también me enorgullece de estar aquí, ya por el hecho de estar aquí y poder hablar aquí delante de ustedes, pero aún más por la ocasión, la ocasión tan importante de la fundación de este observatorio, y además porque es una ponencia magistral. A decir la verdad, yo no soy un maestro, y seguramente no un maestro del yus común latinoamericano. Y ni siquiera soy experto de este derecho, y probablemente lo saben todos. Lo que yo puedo ofrecer es una visión desde fuera de lo que está pasando, y eso a lo mejor puede ser interesante, pero también lo veo como un gesto muy importante, que en esta ocasión se llama a dos personas de fuera, aunque ella es media latinoamericana, decir la verdad, para empezar este observatorio. Entonces, yo voy a hablar del yus común constitucional latinoamericano, ¿cómo me parece a mí? Y mi ponencia va a tener tres partes. Primero voy a dar un poco el contexto de esta contribución. El segundo paso va a delimitar, a describir, como yo veo, este un nuevo enfoque en el constitucionalismo latinoamericano, porque me parece que este yus común es un nuevo enfoque en el constitucionalismo de este hemisferio, y va a tener tres puntos claves. Son tres puntos claves este nuevo constitucionalismo. Es decir, que la exclusión y la desigualdad se hacen los problemas claves de este constitucionalismo. Después voy a ver cuál es el común, es tan importante el concepto del yus común, pero común que es, que es común, y qué quiere decir latinoamericano, para mí, extranjero, alemán, europeo. Después voy a pasar cuáles son los objetivos y los medios de este enfoque, y voy a hablar como primer punto de la perspectiva latinoamericana de ciertos principios constitucionales. Después voy a hablar de la institucionalidad y del nuevo rol de los tribunales. Y el tercer punto sobre el rol de las instituciones regionales y si hay tiempo del pluralismo dialógico, que también ya ha sido un punto y voy a concluir con un resumen. Entonces, ¿cuál es el contexto y la finalidad de esta contribución? Pues la verdad es que es muy interesante lo que se está pasando en América Latina. Y desde el año 2004, trabajamos mucho en el Instituto Max Planck sobre este tema, y por gracias de Dios tenemos a Mariela Morales, que está organizando estos trabajos. Ya en el día de hoy, en estos 11 años, hemos tenido 130 sesiones del Coloquio Iberoamericano, que es un foro para intercambiar, comparar y contrastar las ideas de los numerosos expositores y participantes, y eso ha generado una agenda de investigación común. El Coloquio cuenta, al día de hoy, con una red que comprende alrededor de 300 miembros. A raíz de él, se han organizado 15 conferencias internacionales, 3 cursos de verano, y además hemos publicado a 12 libros, mucho, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y desde marzo de 2014, gracias a Diego Valadez, el Coloquio es el evento principal de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. En el Coloquio se han abordado diversas consideraciones temáticas, pero la cuestión central ha sido el constitucionalismo transformador en América Latina. Un constitucionalismo transformador. Se trata, me parece, de superar la profunda exclusión social a la luz de la triada de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. El Coloquio ha facilitado el análisis jurídico de este desafío bajo un enfoque tanto comparativo como internacionalista, lo que implica una serie de innovaciones. Y este enfoque jurídico me parece que corresponde muy bien con lo que es el luz constitucional común en América Latina. La idea de un constitucionalismo latinoamericano no es nueva. Sin embargo, en el siglo XXI, le ha dotado de nuevos contornos en el sentido de un luz constitucional común. Y me parece que sus palabras lo dice muy bien el constitucionalismo contemporáneo. Un momento importante en la formación de su identidad lo constituye el rechazo de las tres ideologías constitucionales tradicionales latinoamericanas, es decir, el conservadurismo, el liberalismo y el radicalismo. Sus características positivas son la combinación del derecho nacional con el derecho internacional público, una orientación metodológica hacia principios, la centralidad de derechos y la estrategia de perseguir transformaciones de manera incremental. El luz constitucional común emerge en un ámbito discursivo densamente poblado. Es muy conocido, por ejemplo, el así llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano. Se podría llegar a decir que Latinoamérica es la región donde se discute con mayor intensidad y apremio sobre el futuro del constitucionalismo, como lo demuestran en el derecho positivo las innovadoras constituciones de Bolivia-Ecuador. Este debate representa el contexto del luz constitucional común. Las similitudes entre los distintos autores que utilizan este concepto permiten hablar del luz constitucional común como un enfoque o quizás aún como un proyecto específico. Y esta mi contribución hoy es el esfuerzo para aproximarse a su descripción. ¿Qué voy a hacer? Metodológicamente, lo que yo estoy haciendo, mi análisis consiste en la interpretación que un publicista alemán, vamos a hacer los franceses, pero aquí un publicista alemán, hace de algunos textos académicos, sobre todo de aquellos que han sido objeto de debate en el coloquio iberoamericano, así como las posiciones que se han defendido en él. Esta síntesis seguía por el deseo de captar cómo las personas asociadas al luz común en América comprenden, relacionan y desarrollan el derecho del Estado, el derecho comparado, la teoría política, a fin de responder a los desafíos de nuestros tiempos. La cuestión promete ser importante también para alguien que no es latinoamericano como yo, porque el constitucionalismo latinoamericano tiene una tradición de más de 200 años. Es decir, la experiencia de la región en esta materia es más extensa que la de muchos estados europeos y la de la mayor parte de los estados del mundo. Los aportes latinoamericanos a la idea del constitucionalismo prometen también poner a prueba el supuesto contenido universal de ciertas concepciones constitucionales del norte global. Es decir, podemos testar nuestras ideas. Además, podría ser que estos conceptos, que según algunos autores europeos muestran señas críticas de agotamiento, es decir, que la democracia y los derechos humanos son vacíos, no tienen más significado, a estudiar América Latina, estos conceptos cobren nueva vida y relevancia, propio gracias a la discusión actual en Latinoamérica. Asimismo, la experiencia latinoamericana con el fenómeno de instituciones débiles, el cual se observa igualmente en la periferia del espacio jurídico europeo, tiene larga data y podría arrojar conclusiones interesantes. Por lo tanto, la motivación para estudiar el enfoque latinoamericano no se debe solamente a un interés académico por la región, por lo bonito que sea, ya que dicho enfoque abarca fenómenos que también son europeos y globales. Como bien lo demuestra la fundación de la International Society of Public Law, donde Pedro Salazar va a hablar en julio en Nueva York, el entrelazamiento entre la teoría, el derecho del Estado, el derecho comparado, el derecho de la integración y el derecho internacional público, es un tema tan actual como universal. Pues, ¿puede tener algún tipo de relevancia para la latinoamericana? Esta análisis mía, es decir, hecho por un publicista alemán. Hoy en día, cualquier asesoramiento europeo a Latinoamérica sobre la manera adecuada para organizar una sociedad, levanta justamente suspicacias. Es más, el mero ofrecimiento de conceptos se ve con recelo en ámbito de los estudios postcoloniales. No obstante, numerosas sesiones del coloquio han relevado que la descripción y la contextualización de un fenómeno realizadas por una persona que lo observa a cierta distancia pueden ser provechosas para quienes se encuentran más cerca del fenómeno en cuestión. La prueba más importante para mí era José María Serna, que me explicó cómo funciona el proceso alemán en vista de la globalización. Lo he aprendido por ti, por José María, que me dice cómo él ven las cosas en Alemania. Por eso, las reconstrucciones que parten de otros contextos y que se realizan a una mayor distancia, pueden generar conocimiento valioso. Así es entendido como yo veo mi rol en el Ius Comune. Podemos ilustrar este punto modificando levemente la imagen descrita por Isaac Newton. Todos lo conocen, dicen, nosotros somos nanos, ¿cómo es? Enanos. Enanos. Que estamos sobre las espaldas de gigantes. Yo creo que es un poco distinto. Para alcanzar nuevo conocimiento en un proceso de investigación común, no es necesaria una ubicación más elevada, basta con una ubicación distinta. Sin embargo, y queda claro, entre más alejada sea la ubicación, más precario y abstracto será el conocimiento alcanzado. Entonces, atención con lo que voy a decir, no hay que creerlo, hay que ser muy crítico. Bueno, vamos al segundo punto, un nuevo enfoque del constitucionalismo latinoamericano. Y el primer punto es la exclusión y la desigualdad como problemas centrales. La denominación en latín de la perspectiva Ius Comune o Ius Constitucionali Comune en América Latina puede parecer vitusta, pero se refiere a un enfoque transformador. Apunta a la transformación de la realidad política y social de América Latina para crear las condiciones sociales y políticas necesarias para hacer efectiva la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Claro está que dichos conceptos son vagos e incluso ambiguos, pero el enfoque se alimenta de experiencias muy precisas y concretas, experiencias que nutren el deseo de transformar una situación que para muchos resulta inacceptable. Por esta razón, y aquí vemos una característica específica del discurso latinoamericano, los principios a los que aquí nos referimos se acentuan en su dimensión social con una intensidad que no es exual en Europa o en Canadá, para no mencionar los Estados Unidos. Diferentes autores hacen del desafío de la desigualdad el punto central de su pensamiento. Eso también es crítico, porque pocas cuestiones sociales son tan delicadas como la cuestión de la igualdad y la cuestión de la redistribución. Y me parece que las opiniones al respecto de cómo crear igualdad y cómo organizar la redistribución son bastante dispares entre los varios autores. En este contexto complejo, el concepto de exclusión puede ser útil. La desigualdad puede ser producto de muchos factores, pero lo cierto es que resulta particularmente profunda, persistente y delicada cuando grupos enteros de personas no están en capacidad de participar en los grandes sistemas sociales, es decir, en los sistemas educativos, sanitarios, económicos y políticos, incluso en el sistema legal. El desafío descrito se capta con el concepto de exclusión. Posibilita una perspectiva comprensiva de sociedades cuyas capacidades de integración se encuentran en peligro cuando un gran número de personas no son tomadas en cuenta por las instituciones. Es imposible para una sociedad aliviar la desigualdad como déficit sistémico si no logra superar semejante exclusión. Vista de esta manera, la superación de la exclusión es un proyecto compartido por concepciones con ideas muy distintas respecto a la creación del bienestar social, la redistribución, el libre comercio o también la protección de inversiones que en América Latina es un tema muy delicado. Expresado de manera positiva, el gran tema es la inclusión conforme a los principios constitucionales. En términos de la concepción que se tiene de la Constitución, sugiere que no sólo entenderla, y eso también ya fue un tema, no sólo entenderla como un mero estatuto de la organización del Estado, sino además como un documento que plasma una visión integral de la vida social en un país. Y vamos al segundo punto. Entonces, lo común, ¿qué es? Como en muchos términos jurídicos, el concepto del just comune o just constitucional comune se refiere tanto al derecho positivo como a un discurso jurídico sobre el mismo. Derecho constitucional es igual, ¿no? Es el derecho y es la academia, la doctrina. Referirse al fenómeno en tanto que derecho común se justifica por dos componentes esenciales del enfoque. El primer componente consiste en la nueva apertura de los ordenamientos jurídicos estatales latinoamericanos hacia un estrato común de derecho internacional público, sobre todo hacia la Convención Interamericana. Aunque esta apertura se exprese únicamente en unos o pocos artículos de las constituciones, se sostiene que tal apertura afecta y transforma la esencia del constitucionalismo. Los derechos constitucionales estatales y el derecho internacional público se encuentran en una relación de fortalecimiento mutuo. fortalecimiento mutuo están llamados a realizar las garantías y promesas del así llamado bloque de constitucionalidad. Esta apertura es entonces expresión de un desarrollo común que además le confiere a los ordenamientos jurídicos estatales una orientación común. De ahí que luce muy congruente que la Corte Interamericana describa el conjunto de los tratados de derechos humanos como un corpus iuris. Se trata asimismo de un cambio común, ya que vincular el derecho estatal con el derecho internacional público constituye una ruptura con la manera tradicional de estudiar estos dos áreas de derecho que tradicionalmente están separados. El segundo punto, el segundo componente, es un discurso común de derecho comparado. La idea de poner el derecho constitucional comparado al servicio de fines democráticos acompaña la fundación del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en el año 1974 en Buenos Aires, producto de la colaboración entre juistas mexicanos y argentinos. El cometido inicial de Jorge Carpizo, Héctor Fixamudio, Diego Valadez y Jorge Banossi fue el de establecer la comunicación entre dos ámbitos de discusión jurídico que hasta ese momento se desarrollaban por separado para así dar seguimiento conjunto a la idea del constitucionalismo en el difícil contexto de los gobiernos autoritarios. Y vamos al tercer punto. ¿Qué quiere decir latinoamericano? Para muchos autores es importante, y en eso hacen hincapié, que el discurso latinoamericano se inserta en el discurso universal y no se convierte en un particularismo más. En los escritos de don Sergio es particularmente claro. Entonces, el just constitucional y comune está muy lejos de la idea de un derecho internacional específico distinto en América Latina, que era una lectura, una doctrina muy importante en el siglo pasado. Así, la calificación del just comune como latinoamericano no implica una distinción fundamental frente al norte global. No se excrimen valores latinoamericanos como sí sucede con los supuestos valores asiáticos. Se trata más bien de la descripción de una región para la cual un discurso jurídico común podría acarrear grandes beneficios. En Peró, la denominación latinoamericana no pretende que exista homogeneidad en la situación política, social, económica o jurídica de los diferentes países de la región. Las diferencias entre Chile y Honduras no son menores. Es más, quizá hasta sean mayores de aquellas entre Suecia y Rumanía. Además, por distintas razones, los regímenes de integración económica son débiles y cuentan con pobre potencial de desarrollo. Cabe mencionar que estas iniciativas no se dirigen a una sola comunidad latinoamericana, sino más bien hablan a los países en direcciones distintas. La apuesta económica de México no puede entenderse sin el TELCAN, el acuerdo de integración económica más pujante, me parece, en el espacio latinoamericano, el cual aparta a México del espacio latinoamericano. Reconociendo el estado de las cosas, el just comune no tiene como objeto la integración económica y política de latinoamericana del estilo europeo, y tampoco tiene como objeto la formación de un bloque regional, ni mucho menos la vieja idea de un gran estadio regional. El núcleo del just constitucional y comune es distinto. Se trata de asegurar, a nivel regional, la implementación de las decisiones y el cumplimiento de las promesas centrales de las constituciones estatales que se plasmaron, sobre todo de aquellas realizadas tras los gobiernos autoritarios de la década de los 70 y 80. El gran problema es que los ordenamientos jurídicos y las estructuras reales de poder no se han ajustado a estas decisiones y promesas constitucionales. Es decir, ha habido poco cambio en este sentido. Por lo tanto, a la luz de esta situación, no resulta sorprendente la débil normatividad de las disposiciones legales con un componente social o orientadas hacia la inclusión. El debate que se ha generado con miras a garantizar a escala regional la realización de las promesas centrales de las constituciones estatales es el origen del enfoque conocido como el just comune. Este concepto le otorga un nombre y le aporta una idea central. Aún está por ver si dicho concepto y enfoque prevalecerá, es decir, si llegará a ser aceptado de la manera generalizada. Pero si logra fomentar el debate para entender y desarrollar el fenómeno jurídico que nos interesa, eso ya sería un éxito. Y hay que mencionar que tales conceptos y el concepto de just comune no tiene solamente una vocación académica, sino son conceptos eminentemente prácticos. ¿Por qué? Cuando llegan a ingresar en el ordenamiento jurídico, se realizan por destalladas construcciones jurídicas. Entonces, procuran orientar en la enrevesada situación actual, van a estructurar y van a generar comunicación. Y con eso pueden tener un impacto real sobre la realidad. Y vamos al tercer punto, objetivos y medios. Y el primer punto aquí es la interpretación latinoamericana de ciertos principios constitucionales. Los principios fundamentales que orientan a just comune son universales. Se trata sobre todo del respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. No obstante, me parece que el objetivo del discurso aquí no es participar en un discurso global sobre principios abstractos. Más bien, el enfoque se nutre de experiencias concretas, de situaciones humanas inaceptables a raíz de déficits sistémicos. El just comune tiene una vocación sumamente práctica. Hacer realidad las promesas y garantías de las constituciones latinoamericanas nuevas o reformadas después de la era de los gobiernos autoritarios. Es decir, es un enfoque crítico. Hay que entender que la gran parte de los enfoques constitucionalismos son más bien apologéticos. Eso es un enfoque crítico pero constructivo. Eso es un enfoque crítico pero constructivo. Los textos que se producen bajo la bandera del just comune respiran un aire idealista. A pesar de los ya conocidos problemas que padece el constitucionalismo en latinoamericana, aún se le atribuye al derecho constitucional un potencial emancipador. Y no es natural que se piense que el derecho puede tener eso. Pero la gente que trabaja en eso dice que hay esto, que hay un potencial emancipador. Ante las considerables discrepancias entre los textos constitucionales y la realidad, los autores no reaccionan con cinismo, resignación o ilusamente, sino más bien aceptan los desafíos que la situación presenta. El eje del just comune son los derechos fundamentales y humanos. A menudo se habla de un just comune como un just constitucional y comune en derechos humanos. Eso se explica entre tres razones principales. Primero, el contenido transformador de las constituciones se plasma principalmente en las disposiciones sobre los derechos fundamentales. Segundo, estos derechos son la piedra angular de la movilización de la sociedad civil. Por último, tercero, son las sentencias judiciales sobre derechos fundamentales y humanos, a menudo producto de la lucha de grupos sociales, las que dotan al just comune con una energía de carácter específicamente jurídica. Hoy en día parece indudable, y eso ya ha sido el tema de la mesa anterior, hoy en día parece indudable que tales derechos ya han tenido un impacto fuerte y probablemente transformador en América Latina. Aunque su garantía efectiva no siempre es una realidad, los derechos han proporcionado un lenguaje común, jurídico pero también político y social, que antes no existía para debatir los retos y los estándares, no solo entre juristas, sino también en el discurso político y público. Los derechos del just comune latinoamericano, no obstante su anclaje universal, muestran una serie de características específicas. Una primera es la importancia de grandes injusticias, sobre todo de la violencia. Eso explica algunas innovaciones latinoamericanas que han sido acogidas internacionalmente, como la prohibición de las amnistías por violaciones graves, el feminicidio, la desaparición forzada, así como la protección especial que se le da sobre todo a pueblos indígenas. Otra característica del desarrollo latinoamericano de los derechos humanos se explica en razón de la exclusión de diversos grupos desfavorecidos en la región. Un rasgo distintivo en el pensamiento de muchos autores del derecho común es la insistencia en que se cumplan las promesas que desde la revolucionaria constitución mexicana en 1917 se han hecho a los pueblos latinoamericanos. La indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, en particular de los derechos civiles respecto de los sociales, es subrayada. El derecho y los tribunales deberían estar también al servicio de los grupos sociales marginalizados. Por esta razón, el principio de igualdad no se comprende como mera prohibición de la discriminación. requiere más bien el reconocimiento, así como la superación de al menos las formas más grotescas de desigualdad social y, en consecuencia, una cierta redistribución por parte de un Estado social. Este énfasis en la exclusión explica de manera emblemática la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, la cual, gracias a su cari social, es conocida a lo largo del mundo y su labor ha sido reconocida retiradamente como ejemplar en el marco del Ius Comune. Utilizando notables innovaciones jurídicas, la Corte intenta aplicar los derechos sociales en un contexto difícil, es decir, a pesar de no contar con una legislación o una administración social desarrollada. Otro elemento distintivo de los derechos humanos en América Latina es el énfasis en la dimensión colectiva, en la protección de derechos fundamentales. A menudo, las sentencias conciernen expresamente al tratamiento que se le da a un grupo específico. El carácter colectivo se resfuerza debido a que muchos casos paradigmáticos son fruto de estrategias de litigio de ciertos grupos y organizaciones no gubernamentales que abogan a la transformación social. Si bien el proyecto tiene como objetivo una transformación fundamental, la juridicidad del enfoque, así como su concentración en sus derechos humanos, muestra un específico escepticismo ante los grandes proyectos políticos. La transformación real e incremental es un rasgo, me parece, distintivo de la perspectiva del Ius Comune. Nadie apuesta por soluciones rápidas o revolucionarias y muchos se centran en el arduo proceso que implica una jurisprudencia transformadora. Este escepticismo también permea la comprensión que se tiene en el principio democrático. En el plano abstracto, los textos del Ius Comune no se diferencian de manera significativa de los bien conocidos textos del norte global. Bobbio y Habamas y todos estos están muy presentes. Sin embargo, me parece que la lección de la antropología escéptica ha sido internalizada aún más profundamente aquí que en Europa y ha dado como resultado importantes desarrollos. Eso determina sobre todo el tratamiento del presidencialismo el eje central del discurso latinoamericano. Una respuesta típica en la región para hacer frente a la exclusión es el presidencialismo plebiscitario que se dirige principalmente a los ciudadanos excluidos. Y Diego Valadezni habló en la aula magnífica de Heidelberg de forma maestral. La conocida debilidad de las instituciones estatales los bien organizados y obstinados grupos de poder así como la gran presión por resolver los problemas que padecen distintos países justifica para muchos una centralización extrema del poder público ya que se considera la única manera de emprender y realizar reformas. En contrasto me parece que para los representantes del Ius Comune esta estrategia de inclusión también denominada hiperpresidencialismo no sólo es incapaz de solucionar los problemas sino que más bien los agudiza. El hiperpresidencialismo obstaculiza otros aspectos importantes por el gobierno democrático. La representación democrática parlamentaria la deliberación así como la separación de poderes y el reparto de las competencias. La centralización del poder tampoco es compatible con la democratización de la sociedad implícita en los amplios catálogos de garantías fundamentales. Además, la marcada personalización de la institucionalidad es altamente perjudicial para la misma. y eso me lleva al segundo punto es decir sobre el concepto de institucionalidad y el nuevo rol de los tribunales. El concepto de institucionalidad es particularmente útil para entender en el constitucionalismo latinoamericano. La verdad es que en el coloquio los colegas latinoamericanos siempre hablaban de institucionalidad y dicen ¿cuál es la traducción? y la verdad es que no hay traducción. Es un concepto específico de esta región. Y aquí se trabaja aquí se trabaja muchísimo. Entonces, el fomento de la institucionalidad y en consecuencia de la normatividad del derecho es una aspiración central para los representantes del just constitucional y comune. Una de las convicciones fundamentales me parece que es que a pesar de los posibles conflictos que la interacción entre Estado y Estado y Derecho, los derechos humanos y la democracia pueden ocasionar, al fin y al cabo esto solo puede realizarse en su conjunto. Dicha perspectiva le atribuye un mayor valor a la separación de poderes y a la independencia de las instituciones que se oponen en particular al hiperpresidencialismo y aquí tenemos algunas innovaciones importantes, el Ombudsman y también las instituciones independientes para llevar a cabo y supervisar el proceso electoral. y pero se queda muy importante la cuestión de los tribunales. Me parece que la insistencia de los representantes de Dios Comune en crear nuevas instituciones como Ombudsman o en el sector de las elecciones de protección jurídica evidencia un cierto recelo hacia el poder judicial estatal. La verdad es que aunque algunos tribunales sean altamente reconocidos y actores clave de la transformación constitucional, el poder judicial en general goza de poca credibilidad. No obstante, todos los tribunales son llamados a jugar un papel importante en transformación. Con este objetivo en mente se han creado o fortalecido instituciones jurisdiccionales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra que semejante rol para los tribunales no es una idea utópica. El énfasis en el poder judicial como motor de innovaciones transformadoras es algo nuevo en Latinoamérica. Por eso, muchas sentencias que bajo el viejo paradigma parecen como un activismo judicial cuestionable se entienden bajo el nuevo paradigma como propios del poder judicial en una democracia constitucional que de manera incremental ayuda a realizar el nuevo proyecto constitucional. Y hay que subrayar el papel de los tribunales no es solamente resolver disputas. El papel de los tribunales y de las cortes también es fortalecer la normatividad del derecho. La función de los tribunales es también desarrollar un sistema normativo, es decir, el lawmaking es una función esencial de los tribunales. y también es la función de los tribunales proporcional legitimidad. Esas son las funciones que tienen las cortes tanto nacionales como internacionales en una sociedad democrática. Claro, hay que ponerlos bien en el sistema, pero no es solamente resolver casos, también es fortalecer normatividad, desarrollar el sistema y proporcionar legitimidad. Sin duda, las sentencias de los tribunales pueden transformar una sociedad únicamente si esta transformación está respaldada y promovida por importantes grupos sociales. Por sí mismos, los juristas pueden hacer poco. Además, los representantes del ICA son conscientes de que los tribunales no apoyan automáticamente un proyecto transformador, ya que ya sea porque no pueden o porque no quieren, a pesar no quieren. Un tema recurrente es cómo hacer para que los tribunales latinoamericanos que tradicionalmente no encaran al poder judicial, al poder ejecutivo, ni le hacen frente a la desigualdad, acepten esta ardua tarea exitosamente. La investigación en materia de justicia muestra que los tribunales tanto nacionales como internacionales pueden perseguir los más diversos proyectos. Los representantes del Iuscomune conocen bien los peligros de una estrategia enfocada en los tribunales. En Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia bajo influencia del presidente Chámez desmanteló metódicamente ciertas garantías del Estado derecho. A pesar de la incertidumbre que el nuevo rol de los tribunales genera, existe consenso de que el aumento de poder de los órganos jurisdiccionales debe ser acompañado por políticas adecuadas. Por ejemplo, desde el reconocimiento de la doctrina del control de convencionalidad, México, me parece, emprendió enérgicamente un programa de capacitación de jueces. Por el acompañamiento del cual se habla, aquí requiere también la atención del público en general de una reforma en la formación de los profesionistas en derecho, así como una academia crítica, pero al mismo tiempo constructiva. El tipo de academia con el cual me parece se identifican los representantes del IUCOMUNE y ya era tema anterior. En este contexto, el sistema jurídico puede dar un aporte importante y específico al proceso de transformación, aunque claramente no puede sustituir un proceso político en sentido amplio. No tengo tiempo para hablar sobre el rol de las instituciones regionales, pero la profesora Borgorg va a hablar y tampoco puedo hablar del pluralismo jurídico y voy al final. El IUCOMUNE en América Latina representa un enfoque transformador que se dota de energía a partir de la experiencia concreta y la convicción profunda de la inacceptabilidad de situaciones de injusticia sistemática. Su sustrato de derecho positivo lo constituye principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías de las constituciones nacionales sobre la misma materia, las cláusulas de apertura, así como la correspondiente jurisprudencia tanto nacional como internacional. Apuesta por un discurso que interrelacione los distintos ordenamientos jurídicos con el objeto de reforzar las transformaciones en los países latinoamericanos. así el enfoque tiene el potencial de convertirse en un verdadero proyecto. El just común en América Latina se apoya en los elementos de cercanía cultural y la historia jurídica compartida de la región, la cual es el producto de la colonización ibérica, la influencia del corpus iores civiles y del corpus iores canonici, la constitución de los Estados Unidos, la constitución de Cádiz, el derecho constitucional y administrativo francés, mucho menos el alemán, así como sobre todo el ideal de una gran unión latinoamericana y su consiguiente fracaso. El just como una lucha en consonancia y cooperación con actores de otros sistemas sociales contra problemas compartidos, en particular la desigualdad y la exclusión de amplios sectores de la sociedad, el legado de los gobiernos autoritarios, la sombra de intereses norteamericanos, el hiperpresidencialismo, así como la frecuente debilidad del derecho. Existe además amplio consenso respecto al camino a tomar. Los mecanismos de integración económica son considerados poco prometedores. La esperanza yace más bien en un constitucionalismo de raíces regionales basado en derechos humanos con protección supraestatal. ¿Cuáles son las perspectivas del just comune? El que busque razones para el desaliento las encontrará, ya que sean en los recorridos históricos, rasgos culturales, estructuras económicas, circunstancias geopolíticas, relaciones de poder, conflictos sociales, sean lo que sean. Razones abundan. En Peró, visto en su conjunto y a pesar de todas las dificultades, el constitucionalismo transformador latinoamericano es expresión de una dinámica tan impactante que hasta un realista puede apostar por él. Y yo creo que el observatorio puede tener un rol de liderazgo en eso y con eso espero que trabaje bien. Muchas gracias por su atención. muchas gracias. Muchas gracias. Sin más, le daré la palabra primero a la doctora Karina Anzolabere Sesti, quien es profesora de la Universidad Flaxo México, es en verdad una en muchos sentidos aliada, amiga de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, Es una colaboradora de muchas de las iniciativas que emprendemos desde acá y además ahora, desde hace algún tiempo, después de haber sido secretaria académica también en la Flaxo, es directora de la revista Perfiles Latinoamericanos, que no tengo duda de que es una de las referencias académicas más relevantes para la reflexión sobre los estudios sociales, políticos y jurídicos de los fenómenos latinoamericanos. Karina, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente a Pedro Salazar, por la invitación, por sumarnos a un proyecto más y emprender otro camino común en conjunto y a Magdalena Cervantes también, por la energía y el impulso que le está dando a este proyecto del observatorio que cada vez más, como comentaba Pedro con sus palabras inaugurales, nos parece que dada la situación mexicana es, no es una responsabilidad académica, sino también una responsabilidad ética. Entonces, dicho esto, voy a comenzar con lo que preparé a partir de, nosotros tuvimos el texto del profesor von Bogdandi previamente y voy a, organicé mis comentarios a partir de la propuesta del profesor. Bueno, creo que lo primero que quisiera destacar es que probablemente como nunca antes vemos en el mundo una cascada de la justicia respecto de las violaciones de derechos humanos y de los crímenes contra la humanidad, a la vez que un proceso de legalización de derechos humanos, sobre todo en el sur global. Es decir, el derecho y las instituciones jurídicas operan como espacios claves para el cambio social, aún a pesar de los vientos económicos y políticos desfavorables como ya nos comentaba el profesor. El derecho y las instituciones jurídicas abren una grieta, no siempre la única, por medio de la cual se filtra una agenda de cambio y América Latina no es la excepción. Por otra parte, no podemos olvidar que en América Latina, luego de la tercera ola de democratización, con sus idas y vueltas, se han desarrollado procesos amplios de reforma judicial para mejorar los niveles de independencia de los poderes judiciales, su eficiencia y el acceso a la justicia de los sectores más desfavorecidos de la población. Si bien no existe acuerdo sobre los resultados de estos casi 30 años de reformas judiciales, hay todo un debate sobre qué sirvieron y para qué sirvieron, es innegable que en la mayoría de los países las cortes y los jueces se han convertido en actores políticos y sociales más poderosos que antaño, eso no lo podemos negar. De todos modos esta situación varía entre los países, no es lo mismo Colombia que Honduras o Venezuela que México, ¿no? Entonces, digo, hay que tomarlo con pinzas, pero de todos modos hoy tenemos un mayor protagonismo. No es casual que en este contexto se nos invite a repensar el derecho, que estemos reflexionando acerca del potencial transformador del derecho en América Latina. Me parece que no podemos separarlos de estos contextos en que derecho política y dinámicas sociales han caminado muy de la mano. Propongo leer el trabajo del profesor Von Bogdandi con este sentido de época. Me parece que no podemos perder este sentido de época. El profesor Von Bogdandi nos propone pensar al IUS Constitucional Comune Latinoamericano como una realidad y también como un proyecto jurídico y político prometedor. Él dice que todavía es un enfoque que todavía va a ser un proyecto, pero me parece que subyace en la idea de IUS Constitucional Comune Latinoamericano la idea de un proyecto jurídico y yo a esto le agrego la de un proyecto político prometedor. Primero me referiré a la realidad, a las principales características del IUS Constitucional Comune Latinoamericano actualmente y a las características de la realidad social y política sobre la que se asienta. Y por el otro, para finalizar, me referiré a las características del proyecto político y jurídico que me parece que nos está proponiendo esta iniciativa y a los desafíos que a mi juicio enfrenta vis a vis a la realidad descripta. ¿Qué es el IUS Constitucional Comune Latinoamericano? Se nos dice que constituye una oportunidad para desarrollar una línea de constitucionalismo transformador. Es decir, una de sus características es la transformación social, no el equilibrio de poderes o el control del poder, sino la transformación del estatus quo de la región para generar la realización de esta tríada que es democracia, Estado de Derechos y Derechos Humanos. La preocupación por la desigualdad y la exclusión constituyen el centro aglutinante de esta forma de aproximarse al constitucionalismo. Este nos propone una agenda de la desigualdad y la exclusión como uno de los temas principales. en un continente que es uno de los más desiguales del planeta y que reúne a cinco de los diez países más equitativos del mundo, este acercamiento del derecho a la realidad social y su búsqueda de cambio es una buena noticia. Parece que de esta perspectiva el derecho es una herramienta para motivar estos cambios y que las instituciones y los operadores jurídicos son espacios privilegiados para desarrollar este programa. Por lo menos esto se intenta. Por otra parte la violencia una vieja conocida de la región emerge con nuevas formas y se relaciona con fenómenos transnacionales difíciles de asir como el crimen organizado o las formas de operación del capitalismo global y hay intentos por comprenderla. Desde esta perspectiva a mi criterio la noción fundamental como ya lo planteaba el profesor es la de derechos humanos. De manera usada podría decir que esta idea subsume la de democracia y la de estado de derechos. Los derechos humanos como sabemos en su perspectiva contemporánea son un fenómeno eminentemente transnacional ya lo decía otra colega en la inauguración que consisten en hacer efectiva la responsabilidad de protección de la persona por parte de los estados y la comunidad internacional. El estado nacional tiene responsabilidades para con sus ciudadanos y si no las cumple existen instancias supranacionales a las que reclamar pero también existe diálogo entre las instituciones jurídicas a través de las fronteras. En la medida en que los derechos humanos no son derechos del estado sino obligaciones y responsabilidades asumidas los derechos humanos cambian la idea no solo de la unidad jurídica esta propuesta supone un diálogo y una fertilización cruzada me sale cross fertilization perdón del derecho constitucional y el derecho internacional sino también de la unidad política en la medida en que cuestiona la idea tradicional de soberanía estatal por una idea de soberanía funcional como ya nos señalaba también el profesor Bogdandi no es casual tampoco que en este marco emerja como una manera de aproximarse al derecho que busca una manera de aproximarse al derecho que busca una relación entre el derecho internacional y el constitucional el análisis empírico del contenido constitucional nos muestra que en una parte importante de los países de la región se ha incorporado el derecho internacional de los derechos humanos al mismo nivel que el texto constitucional lo vemos en el incremento del diálogo entre las cortes las ideas las ideas jurídicas circulan con mayor rapidez y por diferentes circuitos por circuitos diferentes a los que estábamos tradicionalmente acostumbrados que tanto esta circulación opera es interesante saber que tanto dialogamos los que proponemos el diálogo me parece que es una pregunta que nos lleva a ampliar nuestra agenda de investigación por ejemplo en el texto del profesor la referencia más frecuente es a la corte constitucional colombiana todos sabemos que esta es una corte constitucional fuera de serie y que es indudablemente referencia cuando estamos hablando de un constitucionalismo transformador creo que una mirada más anclada en la realidad latinoamericana en general que contemple el mosaico de situaciones en la región nos permitirá calibrar la capacidad transformadora de la propia idea de de yus constitucionales comunes latinoamericanos en relación con este con este punto creo que el desafío es de la mayor envergadura en un trabajo que realizamos con francisco valdezugalde que estuvo en la mesa de inauguración y se publicó en 2011 encontramos un mosaico digamos diferentes tipos de cumplimiento de las promesas constitucionales en américa latina que va desde modelos absolutamente incluyentes donde lo que dice la constitución en derechos civiles políticos y sociales se refleja en indicadores pertinentes a modelos totalmente cínicos donde las constituciones van por un lado y las realidades por otra esto puede dar una pauta de la diversidad de situaciones que podemos encontrar y quiero destacar que no lo digo con un ánimo pesimista sino con un ánimo realista esperanzado para teniendo en cuenta esta realidad poder pensar que tan grande es el desafío en este contexto el profesor von Bockdandi nos propone que un elemento clave es la institucionalización esta palabra que parece esta palabra que inventamos los latinoamericanos y Pedro me dice que en italiano también existe por algo será la independencia de las instituciones del estado y sobre todo la independencia de las instituciones judiciales del influjo o la la agenda exclusiva del poder ejecutivo en relación con este punto aún acordando con el profesor acerca del problema que esto implica y reconociendo los avances en independencia judicial de la región quisiera enfatizar que además de la importancia de las instituciones me gustaría que pongamos atención en los actores como el neoinstitucionalismo en la ciencia política ha señalado las instituciones importan pero quienes las activan son los actores son las personas y las diferencias entre estos sus estilos las culturas jurídicas y políticas también son un mosaico por ello sugiero no sólo concentrarse en una noción unidimensional del cambio institucional el cambio de reglas sino una dimensión multidimensional del mismo que tome en cuenta también las características organizacionales y de los actores que las componen no siempre más bien diría casi nunca existe la posibilidad de 1991 en Colombia es decir de crear un nuevo contexto político y una nueva institución judicial como la corte constitucional colombiana que fue la que operó como agente de cambio innegablemente respecto de la interamericanización de la región otro concepto que utiliza el profesor y que me parece del mayor interés cuando hace 15 años yo empezaba a estudiar estas cosas el sistema interamericano no tenía el peso que tenía aunque sabíamos que existía creo que hoy estamos en un proceso de interamericanización mucho más dinámico aún acordando me parece importante señalar que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema interamericano es el del cumplimiento de sus sentencias una investigación de Alejandra Juneos una profesora chilena pero que está en la universidad de Wisconsin en Madison nos muestra que las instituciones latinoamericanas menos comprometidas con el cumplimiento de las sentencias de la corte interamericana son los poderes judiciales domésticos lo cual si bien uno pensaría que es el ejecutivo no son los poderes judiciales lo cual si bien no es equivalente habla de las trabas existentes finalmente América Latina a diferencia de Europa no es una comunidad política ni económica esto ya lo planteaba el profesor también mi pregunta en relación con este punto es si podrá ser una comunidad jurídica sin estas dos condiciones el proyecto esto es la realidad ahora vamos al proyecto el trabajo del profesor Bong Dandy también da cuenta de una dimensión aspiracional de un proyecto encarnado en la forma de transformación que propone el IUS Constitucionales Comunes Latinoamericanos un cambio gradual sustentado en los derechos humanos el estado de derecho y la democracia este es un proyecto jurídico indudablemente pero también es un proyecto político el proyecto jurídico puede sintetizarse en la construcción de una concepción del derecho constitucional como herramienta de transformación social política y económica que va más allá de las fronteras de los estados este proyecto jurídico propone la construcción de una comunidad jurídica podríamos decir de una comunidad epistémica de estas características alrededor de América Latina y con esto una transformación de la ideología profesional del abogado de los jueces y de su rol social podríamos decir que nos están proponiendo el avance a la figura del abogado comprometido con el cambio social desde la perspectiva de los derechos humanos creo que la propuesta identifica de manera clara que estrategias permitirían remozar la comunidad legal para cumplir con estos cometidos el profesor hablaba de la educación jurídica los cambios que deberían hacerse en este sentido sin embargo en el proyecto político también esto encarna un proyecto político en mi opinión este proyecto político básicamente perdón por la usadia es la construcción de un nuevo tipo de estado que recupere la obligación solidaria del estado de bienestar pero centrado en la persona y en los grupos desventajados para protegernos de la burocratización con la referencia del derecho como mecanismo de racionalización para evitar la discrecionalidad en buen criollo juntar el ideal del estado de bienestar con el ideal del estado de derecho y no perder su dimensión solidaria si el ius constitucional e comune latinoamericano supongan ambos proyectos y esto no es una sobreinterpretación mía que estoy poniendo mis aspiraciones por sobre lo que decía la obra para que este sea realidad otra vez se requiere pensar en las alianzas políticas en todos los niveles que lo hagan posible el estado de bienestar supuso una alianza entre el capital y el trabajo este estado de derechos humanos podríamos llamarlo para llamarlo de alguna manera requiere alianzas mucho más complejas en sociedades con identidades social con identidades altamente fragmentadas y esto también hay que pensarlo cómo construir alianzas con con sociales con sociedades ampliamente fragmentadas el estado de bienestar podía construir una alianza donde había un movimiento sindical fuerte un movimiento de trabajadores fuertes y una organización del capital claramente delimitados qué sucede cuando hay nuestras identidades pasa por otros lados cómo articular nuestra identidad de trabajador con nuestra preferencia de género y con nuestro carácter de miembros o no de comunidades culturales diferentes esto también hay que pensarlo sin embargo esto no necesariamente es tarea de los constitucionalistas esto entra en el campo de los cientistas sociales y me llevo una tarea para adelante muchas gracias muchas gracias a Karina Anzola Vere como hice también en su caso doy sin más la palabra a la profesora Lorenz Burgó Larsen quien es catedrática de derecho público en la escuela de derecho de la sorbona en la universidad de parís uno es directora del máster de investigación en derecho europeo y del grupo de estudios en derecho internacional y latinoamericano de la misma universidad e imparte cursos de posgrado en varias universidades europeas norteamericanas y latinoamericanas desde enero de 2012 es jueza en el tribunal constitucional de andorra y desde septiembre 2014 es su presidenta la doctora no hará precisa ni estrictamente una conferencia un comentario a la conferencia del profesor von Bogdandi sino un comentario que tendrá como objetivo principal la aplicación efectiva del estándar interamericano de derechos humanos por favor muchísimas gracias Pedro muchísimas gracias Magdalena también por la muy muy grata invitación y no puedo evitar decir que hace exactamente 12 años que conocí a México que conocí al sistema interamericano de derechos humanos que no conocía y que conocí a una persona maravillosa que se llama don Sergio fue merced a este encuentro muy lindo que he podido descubrir el sistema he podido descubrir y apasionarme por el sistema conocerle más y más y conocer más y más a gente que trabajan acerca del sistema o adentro del sistema y muchos de ellos están aquí entonces estoy muy contenta de verles todos y sobre todo quería decir que lo interesantísimo es verdad es ver y realizar el paso gigantesco que se ha desarrollado desde 12 años desde mi punto de vista la evolución doctrinal es apasionante y el involucramiento político y académico en el sistema acerca del sistema es apasionante y hay instituciones muy importantes que están trabajando en todas partes que están trabajando con un enfoque global como Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional cuyo presidente está presente y hoy en día descubro y realizo la importancia escuchando esta mañana las palabras de toda la gente la importancia para México del observatorio y para América Latina y claro con don Sergio el señor Valadez todas estas personas y estos académicos presentes acá amigos se da cuenta de una cosa uno se da cuenta de una cosa que es obvia el liderazgo de México y no lo digo porque estoy en México no, no, no el liderazgo de México y voy a entrar después en mi comunicación pero necesitaba decirlo lo que me llama mucho la atención es que delante de una situación política social sumamente difícil como está atravesando el país a veces unas partes de América Latina un país podría caer en depresión colectiva y lo digo porque es el propio de mi país Francia está está en depresión colectiva moral política muy fuerte y no llega a tomar fuerzas y lo que me llama mucho la atención es la capacidad de México y de América Latina en general de luchar y de empeñarse para mejorar las cosas entonces por eso soy muy admirativa bueno sí unas cuantas palabritas acerca de de la la aplicación efectiva del estándar interamericano de derechos humanos dentro de los países bueno sabemos todos las Américas son múltiples plurales variadas la historia de los países latinoamericanos es compleja muy compleja y pese a que rebosa de acontecimientos comunes no se deja no se deja encasillar fácilmente en un reduccionismo simplista el hecho de estar vinculados por fenómenos históricos comunes no los hace menos únicos y específicos por ejemplo muy rápidamente porque ustedes conocen mucho mejor que yo su historia como continente pero Colombia por ejemplo logró la proeza de estar a la vanguardia del neoconstitucionalismo moderno con una corte constitucional líder de la cual usted hablaba y al mismo tiempo al mismo tiempo padece uno de los conflictos armados el más antiguo del mundo Nicaragua Nicaragua es el país de los grandes contrastes partiendo de una dictadura militar de tipo familiar para llegar en el transcurso de la década de los 80 a un régimen democrático que surgió después de la denominada revolución sandinista Perú por su parte no ha decepcionado después de la dictadura de Fujimori ya que comenzó un interesantísimo proceso de justicia transicional Ecuador Haití 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 el más pobre país del continente quizás quizás del planeta bueno está debajo de tutela de la ONU a la puesto Uruguay la Suiza de América Latina pero Suiza de América Latina que ha tenido uno de los presidentes los más humildes que renunció a no presentarse de nuevo José Mujica y México México poderoso país situado claro me gusta mucho México Crisol de las culturas aztecas y mayas este fue uno de los precursores del constitucionalismo social inventor de recursos de amparo y quien puso en marcha una extraordinaria reforma política en el 2011 bueno todo eso para decir que a pesar de todas estas grandes diversidades diferencias mejor dicho hoy en día efectivamente el punto común el punto común es un ideal común difundir y proteger unos valores importantes todos inscritos en la Convención Americana de Derechos Humanos que forma parte de este nuevo IUS Comune y efectivamente ha llegado el tiempo 56 años después de la creación de la Comisión y 36 años después de la creación de la Corte de adentrarse en el estudio del impacto del sistema interamericano en el seno de los Estados entonces aquí yo veo dos elementos claves lo siento los tres los cuatro dos a la francesa esta vez un imperativo constitucional y un imperativo sociológico bueno intentaré ir bastante rápidamente acerca del imperativo constitucional pero porque ustedes lo conocen muy bien pero es importante en nuestros días se ha vuelto trivial evocar la dialéctica de la internacionalización de las constituciones y de la constitucionalización del derecho internacional parece banal mencionar estos vínculos para no hablar de interacciones entre las dos vertientes constitucional e internacional del derecho público y todos nosotros con diferentes motivos hemos escrito acerca de esto la diferencia doctrinal en los medios académicos del mundo entero está en su cenit cuando se trata de descubrir este nuevo fenómeno que podría parecer un nuevo campo de investigación si lo es porque es algo muy importante en el nuevo constitucionalismo latinoamérica latinoamericano yo añadiría en el nuevo constitucionalismo también africano pero sin embargo pensar así sería un poquito un engaño porque un autor antes de la segunda guerra mundial absolutamente alucinante un personaje en sí mismo fue pionero y visionero acerca de estos temas se llamaba Boris Mirkin Getzevich y fue el precursor de la unidad del derecho público quien concebía el derecho internacional y el derecho constitucional como íntimamente relacionado por no decir entradas entrelazados él estimaba Boris Mirkin Getzevich que el principio de unidad del derecho público visto como una tendencia histórica permitía superar las disputas entre monistas dualistas y que la conciencia jurídica de los pueblos son sus palabras un autor de antes de la segunda guerra mundial la conciencia jurídica de los pueblos esto es la democracia lograda a través de un derecho que reposa sobre la voluntad popular y al mismo tiempo el derecho internacional contribuía a la democratización del derecho constitucional y también internacional y él pensaba en un derecho internacional que no fuera completamente estatocéntrico sino antropocéntrico y su aproximación metodológica fue la del derecho comparado ya en esta época al leer los analistas muy sútiles sobre el pensamiento de Boris Merguín Getzevich todos dicen había un montón de intuiciones pero al final no desarrollaba mucho sus ideas y pienso que creo Elius Comune es como la consecuencia más desarrollada conceptualmente de las intuiciones de este hombre interesantísimo entonces en el seno de las Américas el fenómeno lo sabemos todos de la internacionalización de las constituciones es impresionante y hace referencia primero al lugar que ocupa el derecho internacional de los derechos humanos en el rango de las normas y segundo a la función que se llama la función hermenéutica del derecho internacional de los derechos humanos en los países bueno rápidamente el grado de prelación del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina muestra realmente y para vosotros quizás es obvio pero no para un europeo muestra la fuerza ontológica que la mayoría de los constituyentes latinoamericanos han querido atribuirle atribuir a este derecho internacional de los derechos humanos es realmente para mí la marca del nuevo constitucionalismo latinoamericano y sabemos que hubo varias olas en este nuevo constitucionalismo la ola de los años 90 que constitucionalizó el derecho internacional a un nivel constitucional o infraconstitucional a Venezuela lo sabemos el 23 el famosísimo y cuando había constituciones que no constitucionalizaba a nivel rango constitucional el derecho internacional de los derechos humanos sabemos que otros países como Colombia han tenido la fuerza merced de la creatividad judicial y merced a cláusulas interesantes como la la 93 de llegar a la misma conclusión entonces originalidad porque el rango del derecho internacional es en la mayoría de los casos voy al grano evidentemente hay matices hay rango constitucional y otra originalidad es esta fuerza esta fuerza de interpretación dada al derecho internacional de los derechos humanos mediante cláusulas que la doctrina llama de manera muy diversa cláusula de apertura cláusula de primacía hay matices pero sabemos todos como en México después de la de la de la reforma cláusulas que con diferencias con matices pero que todas dicen hay que utilizar el derecho internacional de los derechos humanos a veces con precisiones más precisamente la convención o más precisamente la declaración universal más precisamente los pactos etcétera etcétera para interpretar los derechos fundamentales tales como protegidos por la constitución bueno esto este imperativo constitucional es el es el primer criterio obvio para llegar a un impacto lo más efectivo posible del estándar interamericano es decir del respeto de la convención americana y claro del respeto de sus sentencias entonces claro una vez dicho esto eso quiere decir que la aplicación del derecho deviene automáticamente un fenómeno efectivo merced de este imperativo constitucional claro que no lo sabemos todos la práctica demuestra que en realidad el grado de humanización de una constitución es ciertamente insuficiente para explicar el respeto irrestricto de los derechos protegidos por la convención tal como interpretada por la corte entonces claro siempre hoy en día y sobre todo para el jurista y lo digo como francesa explicaré por qué es importante ver la práctica y llegar a la sociología a la sociología y tomar en serio lo que yo he llamado el imperativo sociológico el jurista francés es todavía muy clásico y dice el derecho el derecho y únicamente el derecho el contexto sociológico no me importa bueno una especie de positivismo conservador bueno no eso no es posible ya no es posible creo que en América Latina la gente lo sabe pero hay todavía que continuar a decirlo en Europa entonces el imperativo sociológico el estudio la práctica subraya la importancia de al menos dos condiciones claro todo esto es muy sintético dos condiciones necesarias para lograr una aplicación efectiva efectiva más allá del texto de los textos de protección más allá de la convención de las decisiones como tales de los organismos de protección como la corte la primera de ellas se refiere a la disposición de los poderes ejecutivos de los estados partes y la segunda afecta directamente a las instancias judiciales de los estados entonces compromiso político fuerte por parte de los ejecutivos y adhesión jurisdiccional necesaria por parte de los órganos judiciales el compromiso político solo una voluntad fuerte una voluntad política fuerte basada en el principio de una aplicación de buena fe permite abordar seriamente una sentencia de condena de la corte interamericana no es suficiente que el artículo 68.1 la convención afirme solemnemente que los estados partes se comprometen a ejecutar una sentencia en los litigios de los cuales hagan parte para que un proceso de ejecución y de cumplimiento se ponga en marcha de manera ineluctable lo sabemos todos esta prescripción del orden jurídico no es suficiente evidentemente y debe venir acompañada de un compromiso político efectivo y uno de los desafíos derribados de la ejecución de una sentencia o de una medida profesional o cautelar concerné la efectividad de la coordinación entre las instituciones estatales encargadas de derribar consecuencias de una condena tomando particularmente en cuenta las medidas claro de reparación indicadas se trata de un elemento práctico mayor muy poco estudiado por los juristas como tales pero suficientemente conocido por jueces y abogados que condiciona la ejecución rápida y eficaz la práctica demuestra que en los países que han tomado en serio su responsabilidad internacional se han creado de manera automática o designado instancias de coordinación en el centro del poder ejecutivo para tomar en cuenta una condena de un organismo internacional y más peculiarmente de la corte interamericana sin embargo la existencia de una coordinación gubernamental no es suficiente en sí misma ella se ve complementada a medudo por mecanismos audaz que responden a una especie de ingeniera legislativa también interesante que busca responder a cuestiones fundamentales de orden estructural no es posible modelizar porque las situaciones de nuevo de los países latinoamericanos es muy diversa pero es importante señalar en este punto la adaptación de los organigramas gubernamentales internos y para un buen número de estados el poder ejecutivo claro constituye tradicionalmente el centro de gravedad de la coordinación no obstante los países latinoamericanos muestran que en general es en el poder ejecutivo y más peculiarmente y eso es un gran contraste con con Europa en el seno del ministro de justicia que a veces se llama ministerio de justicia y derechos humanos y es muy interesante esto en Francia no 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 ministro de asuntos exteriores es algo todavía exterior no y poner una instancia de coordinación en un ministerio de justicia y derechos humanos es es desde el punto de vista conceptual y político muy fuerte demuestra que eso puede venir de instancias interamericanas internacionales pero hace parte de la de la agenda interna en Perú es el es el caso por ejemplo con el sistema de defensa jurídica del estado creado en 2008 en el sedomismo del misterio de justicia esto denota un enfoque específico efectivamente muy innovador en cuanto al tratamiento de los derechos humanos asumido realmente como una política de derecho interno y no como una política de asuntos exteriores en cualquier caso las estructuras así creadas en el celo en el cero de los ministros ministerios integran lógicamente y aquí también diálogo institucional como decía una persona esta mañana tiene que integrar e integrar lógicamente una mirada de representantes de otros ministerios para asegurar justamente que la coordinación interministerial sea fluida y eficaz bueno entonces las adaptaciones gubernamentales así como son los ajustes legislativos cuando los hay muy a menudo los propios parlamentos no hay únicamente el ejecutivo los propios parlamentos adoptan medidas legislativas para claro tomar en cuenta una sentencia condenatoria y en este punto también hay que trabajar en los representantes del pueblo para que sean más involucrados que sean un buen contrapeso cuando eventualmente el ejecutivo es ineficaz o no actúa hay que pensar en todos los poderes constituidos y hay muy a menudo pero de manera ad hoc leyes adoptadas para reaccionar de inmediato a una condena pero sería más interesante inventar un proceso estructural en el cual los parlamentos de cada país de manera regular serían involucrados en el seguimiento de la política del ejecutivo en la buena ejecución de las sentencias y aún cuando por ejemplo un poder cuando el poder ejecutivo está empeñado para tomar en serio una condena actúa mediante decreto y las víctimas o el sistema interamericano no, 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 no el decreto no es suficiente se necesita una ley a veces una ley orgánica bueno todo esto hace parte de los de los de las interacciones que se tienen que poner en marcha de manera más fuerte también entre los dos poderes constituidos que son el poder ejecutivo y el poder legislativo entonces compromiso político de estos dos grandes ramas del poder pero claro después y sobre todo adhesión jurisdiccional adhesión judicial a una sentencia condenatoria y más allá de la sentencia condenatoria del estándar basta ya con la retórica que nos dice efecto únicamente interpartes de las sentencias yo no entiendo si un Estado está involucrado jurídicamente ratificado un tratado políticamente creando instancias de coordinación para así demostrar al mundo entero a sus ciudadanos que si estoy involucrado en el respeto del derecho internacional que además hace parte de mi constitución mediante las cláusulas de apertura porque podrá continuar invocar a tomar en serio la sentencia de condena a mi país pero no tomo en serio el estándar en general eso no puede continuar y en Europa veo una cosa increíble y es un punto de comparación todo el mundo lo reconoce cuando uno habla con los jueces supremos cuando uno habla con los jueces de la corte europea cuando uno habla con la gente de los ministerios involucrados sí, sí, sí tenemos que tomar en serio el estándar porque si no una condena va rápidamente matar entre comillas a nuestra legislación o nuestro sistema porque no está acorde con el estándar mejor prevenir y entonces tomar en serio el estándar aunque claro jurídicamente hay todavía unos pequeños obstáculos pero creo que tenemos que pensar a desarrollar y eso es un objetivo del Iusco Mio de manera muy fuerte hay muchos autores que ya lo han hecho pero creo que hay que insistir de desarrollar un marco conceptual para decir basta ya hoy en día los sistemas de protección de derechos humanos su razón de ser y su efecto útil necesita la toma en cuenta del efecto erga de las sentencias de los organismos internacionales y en este caso de la corte interamericana sino sino no se acepta de manera entera el objetivo del sistema y es absurdo hay una contradicción aquí bueno entonces la adhesión judicial ¿cuáles son las causas que explican que los jueces nacionales asuman no solamente las consecuencias de una condena pero más allá del estándar? los factores de implementación de implementación de una cultura de adhesión a las decisiones de la comisión de la corte son múltiples y muy complejos y a menudo muy independientes el análisis comparado demuestra que existen estados donde a pesar lo sabéis ustedes a pesar de la apertura de la constitución en materia de asuntos internacionales lo que Boris Mirkin Gedevich llamaba el droit constitucional internacional el derecho constitucional internacional la actitud de sus jueces internos matan a la apertura Venezuela República Dominicana más recientemente y por el contrario en el cero de estados donde el sistema de integración de normas no resulta a priori favorable incer a la toma en cuenta de las decisiones los jueces están bastante abiertos entonces el imperativo constitucional no es suficiente y en este contexto es absolutamente necesario y los juristas también tienen que trabajar en esto es necesario tomar en serio otros factores de orden sociológico como la existencia de gobiernos hostiles o simplemente indiferentes al sistema regional de protección así como la formación de los jueces claro eso es clave los modelos de nominación de nombramiento de los jueces y estudiar las reacciones epidérmicas de un estado ante una condena ad hoc mal percibida y mal aceptada los estados que se dicen democráticos que han firmado y ratificado convenciones de protección de derechos humanos no tienen que ofenderse por una sentencia de condena Francia está condenada pero muy regularmente claro 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 no es fácil aceptarlo no es fácil cuando una gran corte suprema francesa la administrativa ve su modo interno estructural de funcionamiento puesto en tela de juicio por la propia corta duele pero después de este dolor hay que dialogar y si no si cada vez que hay una sentencia condenatoria tomado con mala fe y no buena fe tomado con críticas políticas fuertes sin buena fe no se puede avanzar entonces también el grado de maduras políticas no es la buena palabra pero el grado de aceptación de una sentencia es fundamental y a nivel de la adhesión que se puede ver en América Latina como en Europa se puede ver tres tipos de niveles de adhesión grosso modo tres escenarios posibles de la adhesión judicial o concordancia concordancia entre los jueces nacionales y los jueces internacionales o discordancia radical o inconstancia y en realidad la inconstancia judicial es el punto común en todos los países en dos minutos me explico y termino el primer escenario el de la concordancia es decir una concordancia casi estructural entre la jurisprudencia regional y nacional a través del tiempo es decir realmente durante mucho tiempo es poca y se puede quizás presentar por ejemplo Argentina como un país que realmente la concordancia a pesar de las dificultades es impresionante en el transcurso del tiempo el segundo escenario el extremo al otro extremo es la discordancia radical es decir el conflicto frontal sistemático bueno aquí por ejemplo Venezuela República Dominicana es así por razones sociológicas explicadas junto antes gobierno hostil estructura del poder judicial muy peculiar etc no aceptación de una sentencia de condena sin verlo como una desgracia política fuerte que genera reacciones epidérmicas políticas fuera de lo común bueno y el tercero escenario el tercero escenario en revancha deja ver una sorprendente inconstancia a todos los niveles sobre el fondo en el tiempo entre las jurisdicciones y en realidad eso es la parte fundamental de la relación de los jueces nacionales cual sea su continente América Latina Europa a un sistema internacional la adición va la adición a la jurisprudencia regional resulta aleatoria vive variaciones frecuentes frecuentemente muy imprevisibles con tendencia o a la concordancia o de repente a la discordancia todo esto en el tiempo y entre jurisdicciones y en Francia no se puede se puede ver en el transcurrido del tiempo por ejemplo que durante muchos años hasta los años 2000 había rechazo rechazo resistencia y después por razones sociológicas cambio de la gente en los consejos de estado apertura mental de un presidente de una corte suprema nueva formación cambio pero este cambio positivo no quiere decir que es un cambio positivo a vida es el problema es que todo esto la inconstancia tanto positiva como negativa es aleatoria rien y jamais aquí jamás nada es adquirido una vez por todas y claro es complicado muy complejo muy complejo pero creo que entonces y para terminar la puesta en marcha de esta famosa teoría interesantísima del control de convencionalidad está generando ya concordancia y discordancia no hay que temer eso hay que vivir con esto porque es lo común creo que es lo común pero hay que ser muy atento para explicar 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 de nuevo intentar que gente con la mente abierta pueda involucrar estas cortes supremas o inferiores porque es eso uno de los puntos claves para una adición judicial más acorde con la concordancia y diría una última palabra la doctrina y enhorabuena al observatorio tiene una gran meta una gran meta una gran responsabilidad en poner énfasis o en elementos únicamente positivos diciendo mira mira control de convencionalidad o en Europa la adición a la jurisprudencia a la corte es fantástica mira por ejemplo Ale hoy en día Francia o mira por ejemplo hoy en día Ale para no enfadar a nadie no sé Argentina todo está bien todo está bien oh todo funciona no 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 está todavía así y entonces los que ponen en énfasis únicamente los elementos positivos ignorando los problemas y al contrario también la gente que pone únicamente en énfasis los problemas diciendo en tal tal y tal país miran los rechazos ignorando radicalmente lo que está existiendo dentro de los otros países eso no es buena fe metodológica y hay que ser para dar una visión la más realista y cerca de la realidad jurídica y política hay que y efectivamente el derecho comparado es un arma difícil pero imprescindible poner en énfasis todos los países bueno una gran mayoría representativa de los países y de los escenarios para ser más cerca de la realidad con los matices que van con todo esto gracias por su paciencia muchas gracias Lorenz no estamos sobre el tiempo y no sería capaz de hacer un resumen de todo lo que se ha dicho me gustaría únicamente resaltar algunas cuestiones que me parecen en verdad sumamente relevantes desde la conferencia magistral del profesor Fonbock-Dandy y los comentarios tanto de Karina como de la profesora Burgó lo que diré son solamente algunas de las cuestiones que creo que vale la pena tener en la agenda para seguir reflexionando la primera tiene que ver con el enorme valor de contar con estas miradas informadas y formadas pero que se colocan desde fuera decía el profesor Fonbock-Dandy que para generar conocimiento no necesariamente es necesario no necesariamente tienes que estar colocado desde un mirador alto sino saber mirar desde otro lado y creo que estas miradas que son miradas enteradas informadas nos permiten ver nuestros problemas y nuestras posibilidades de una manera distinta y entrever algunos de los potenciales que tienen proyectos como el IUS Comune Constitucional La segunda cuestión esta idea del derecho como instrumento para transformar a la realidad y no para conservarla esta idea del derecho como palanca del cambio y no como digamoslo así muro para salvaguardar el status quo y a mí en lo personal me llama para bien la atención y me deja reflexionando este hecho de que vean esa tendencia en América Latina de que perciban de América Latina esa vocación a buscar a través del derecho un instrumento una herramienta para transformar la realidad la tercera cuestión que me parece clave el papel que tienen los derechos humanos en el centro de esta agenda lo decía el doctor Valadez hoy en la mañana con una idea muy bonita de el derecho constitucional de los antiguos y el derecho constitucional de los modernos como sería el día de hoy y Karina Enzolavere me deja una idea en mente que vale la pena retomar esta idea de que quizá hoy son los derechos el receptáculo del discurso del Estado de derecho y de la democracia cuando hasta hace algunos pocos años la discusión era la contraria si era la democracia el receptáculo también de los derechos y creo que ahí hay una idea muy valiosa a seguir pensando la otra cuestión esta idea de la convergencia entre ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que colocan a los jueces o piden de los jueces un papel protagónico la conferencia de la profesora Brugó es clarísima en esa dirección y al mismo tiempo tanto ella como Karina Enzolavere no recuerdan de las resistencias de las judicaturas nacionales para incorporar y para potenciar las decisiones de jueces internacionales de cortes internacionales algo sumamente relevante si tomamos la premisa del profesor von Bogdandi de que en esta idea de just comune a los jueces se les pide un papel especial y se espera que sea la judicatura un actor protagonista tercera o cuarta cuestión muy puntual esta idea del proyecto y su contraste con la realidad pero que es una idea bueno que la podríamos enfocar y contextualizar en distintos momentos y en distintas realidades pero que se me hace particularmente interesante cuando nos dejan la sensación la impresión de que lo que perciben es una suerte de indignación optimista en América Latina y eso hay una contradicción ahí que es interesante y que hay que pensarla porque no es una indignación resignada nos dicen y yo si quisiera que esa indignación se mantenga pero que se encauce a través del derecho y de la política y creo que ese es el gran reto que tenemos que no sea una indignación contra el derecho ni a pesar de la política y creo que ese es el momento en el que los latinoamericanos a través de instrumentos y proyectos como este como el just comune tenemos la posibilidad de seguir avanzando y la última cuestión esta idea del imperativo sociológico que lo plantean los tres ver al derecho y a las instituciones en su contexto imaginar su capacidad de impacto en el contexto pero también no perder de vista que son respuesta a ese contexto y creo que ahí hay también una variable a pensar y concluyo con una frase que le escuchó un profesor uruguayo hace algunos años que me parece buena para la conclusión decía cuando se acabe el mundo vámonos para Uruguay porque ahí las cosas pasan 20 años después muchas gracias aplausos 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 a la vez a la vez Gracias por ver el video.